Remix Si tu eres soltera Y estas solita pa mi Vamos a darnos candela Pegadito ahi ahi Si tu eres soltera Y estas solita pa mi Vamos a darnos candela Pegadito ahi Ella luce sensual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial Será que la invito a bailar Pa' regarme por detrás y dale por el portal Me saca el instinto animal Le doy una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata De lo que fuera Si esta aquí en tu pum 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 Te voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro O hace brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Me late el corazón Que me lleva a la gloria Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón El potro Álvarez Sueco Se juntaron los duros De la República Y Venezuela Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darme candela Pegadito ahí, ahí